La voz de San José, tierra, techo y trabajo. Ojalá que en este día, de este santo del Paraguay, podamos nosotros renovar la fe. Porque necesitamos fe, porque necesitamos fe en Jesús. Porque necesitamos fe, necesitamos una fe encarnada. Que se haga historia concreta, que toque la carne de nuestros hermanos concretos. Que se organice en una comunidad concreta, que salga el cruce de desafíos, de problemas, de dolores de hoy. Y que lleven la ternura, el amor, la dignidad y la justicia de Dios. Lo miramos al Señor San Blas, le pedimos especialmente por todos aquellos que andan necesitando la salud del cuerpo y del corazón. Por todos aquellos que tienen en su corazón ese desencanto con la vida y que a veces nos viene bien un buen sacudón de fe. Por todos aquellos que están padeciendo ese gusano que se nos mete en el corazón y que nos empieza a traer la tristeza. Para que Él nos sane por dentro. Para que nos vuelva a dar esperanza, para que nos vuelva a dar compasión, para que nos vuelva a dar la ternura de Dios. La voz de San José. Tierra, techo y trabajo.